Apareció la figura de Sumarán, empezó a recordar que en París allí apareció en el primer plano del Partido Colorado la figura del doctor Tarío, sacando el diario de Semarario Pinar, reclutando el Semarario Pinar, creo que cumplía el diario del secretario de Redacción, y bueno, algo se pudo empezar a hacer. La democracia apareció creo al año siguiente, en el año 81. Pero ¿cómo se iba a hacer algo más? Entonces vino lo del Cine Podón, y vino lo de la polémica por televisión memorable que estaba recordando Cortés Andina. Sobre esto quiero decir una gráfica, sobre la participación del doctor Conce Chávez. Estaban reunidos en la Casa de la Lleta de Armas, y la escena hacía recordar aquella de la película de los hermanos Marcos en la noche en la época, donde un camarote de que habían cuatro personas, eran 35. Bueno, era un lugar donde también nos diría que había 25, y seguía llenando fe. Dice, bueno, vamos a empezar, porque lo que no vinieron, ya no van a venir. Y entonces, en eso se llama el portero eléctrico, y dicen, ¿quién es? Barry González. Que nadie esperaba que viniera. Bueno, por allá le preguntaron qué era lo que iba a hacer, y qué voy a hacer, montar el no. Entonces se oyó una voz anónima que dijo, ganó entonces, ganó el no en Cane López. Y así fue, efectivamente, ganó el no en Cane López. Y en eso es una llamada telefónica del canal 4, porque el que iba a participar en el debate no era Conce Chávez, que era Oliú. Le dijeron que de la Comasco, o de la Comasco, o no sé dónde, nos anuncian que el doctor Oliú no puede participar, lo proscribieron. Entonces, yo no sé qué es lo que Juan Martín Cosada debía estar presente. Y me dio un gran deponcierto, porque los que tenían facilidad de palabra, y por sus condiciones políticos podían ingresar un debate, estaban todos protegidos. Entonces, ¿quién iba? Yo creo que era un reconocido, y además era asesor de justicia militar. Y en eso, en que asuntos no es nada, dice don Juan Pimentel, el que tiene que ir es Ponce Chávez. No, no va a agarrar viaje, no está para eso, además no está contra la dictadura. ¿Cómo que no está contra la dictadura? Está contra la dictadura, siempre fue de Boca. Además, es un hombre que tiene pelos en la lengua, muy inteligente, muy valiente, y va a estar brillante. Prologio que se cumplió al pie de la misma.